En lo que se refiere a violencia familiar, ocupa el tercer lugar a nivel nacional. En el junio del 21, 220 casos. Y sí es un delito que tiene cierta tendencia a la baja y pues no es que querramos justificarlo, pero a nivel nacional la pandemia ha, de una u otra manera, ha ayudado a que este delito pues tienda a la alta en muchos estados. Creo que es comprensible, creo que es comprensible.